Derrota estrepitosa de América 0x3 frente a Defensa y Justicia aquí en la cancha del Pascual Guerrero. Aquí termina el sueño de la Copa Sudamericana para América demasiado rápido y es que el resultado refleja un poco más lo que fueron los 180 minutos porque este equipo fue superior allá en Buenos Aires y también en la cancha del Pascual Guerrero. Sinceramente, yo no esperaba un equipo tan arrollador y tampoco esperaba un América tan pasivo. Yo pensaba antes del partido de que América era quien iba a imponer condiciones, era quien iba a colocar las condiciones aquí en el campo del Pascual Guerrero, era quien iba a aprovechar la presencia de su público, pero no fue así. De arranque a América esperó, me parece que demasiado, y fue este equipo quien empezó a imponer condiciones. Llega el primer gol, que es un soberbio golazo, las cosas se equilibraron y ahí Defensa y Justicia llegó a la América al terreno que a ellos les gusta. Le enredó el juego, le ganó por las bandas, le ganó por arriba, le ganó en el hombre a hombre y por último, por obvias razones, le termina ganando en el resultado. Hablamos con Kevin Ramírez, quien fue un cambio que a todos nos sorprendió, pero el uruguayo explica el porqué de la salida y porqué solicitó el cambio al Polilla da Silva. En realidad yo pido el cambio, no es que me saca él, pero bueno, la gente no ve que pido yo el cambio, pero no tiene la culpa, lo que pasa es que sentí una molestia acá en el pubis y tuve que salir. El sistema táctico que el profesor Pablo Bocboda de Defensa y Justicia impuso aquí nunca pudo ser superado por la línea de contención de América de Cali. Y es que fue superado en esa parte del terreno de juego todo el tiempo. A esa línea de cinco que siempre soltaba a los dos volantes Defensa y Justicia, ni Elkin Blanco ni Abimilet Rivas pudieron hacer presencia permanente ahí y siempre fueron superados en el hombre a hombre. Defensa y Justicia aprovechó los contragolpes, liquidó a la América en un merecido triunfo que obtiene aquí en el Pascual Guerrero. Abimilet Rivas nos da el panorama de esta derrota escarlata. Yo creo que América no depende solamente de la mitad de la cancha, yo creo que juegan 11 jugadores donde todos de pronto tenemos distintas labores, pero es un colectivo. Por ahí, sí, de pronto Elkin, yo, los que jueguen ahí, de pronto hacemos una que otra mal, pero este es el fútbol, pero se tiene la personalidad de aceptar las críticas, de aceptar de pronto el momento que está pasando América. ¿Qué estará pasando con la defensa de América de Cali? En tres partidos acomoda ocho goles que le hizo, dos nacional, tres millonarios y tres defensa y justicia. El bajo nivel no se explica, siendo ese uno de los mejores bastiones que tenía el Polilla de Silva en la liga anterior. Carlitos Bejarano nos da el balance de esta dolorosa derrota. El rival aprovechó todos estos errores de nosotros, por ahí esa desconfianza que entramos nosotros. Cuando nos hicieron el primer gol no supimos tener esa tranquilidad, no supimos ir por el partido y por el empate, y bueno, yo creo que por ahí también el desespero y la ansiedad, también nos hubo una mala pasada. Perder tres partidos de seguidos tan importantes para nosotros, obviamente que tenemos que hablar de crisis, tenemos que mirar qué es lo que está pasando, tenemos que mirar en dónde estamos fallando, tenemos que mirar qué tenemos que corregir, porque no podemos dejar que esto siga pasando. Finalmente la cuestión anímica termina aquí pasando factura. Defensa y justicia venía de ganar, América de perder, y eso se vio reflejado en la cancha, un equipo mucho más dinámico y con más claridad de lo que tenía que hacer. Yo no sé qué tanto afecte que jugadores de América salgan en febrero o marzo a decir que en junio se quieren ir. No sé tampoco qué tanto afecte que se hablen de balances financieros y de déficit en la moral del grupo a esas alturas. Me parece que hay aspectos en América internos que tienen que ser manejados de otra forma. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del Inche.